...donde hoy ya no es posible lograrlo. Así que realmente, no más que esto, simplemente seguir incitando a que la gente pueda hacer un trabajo como trabaje, que realmente el sector lo pueda valorar y que la gente fundamentalmente lo pueda servir, agregado a las herramientas que hoy de pronto estamos montando, con los planes con tarjeta y varias cuentas, con lo cual creemos que si el tiempo nos acompaña poder hacer un buen evento. Y ratificar, como dijo Andrés, la participación del municipio, que realmente es importante, esta conjunción de la actividad público-privada, que tiene algunas cuestiones que hay que seguir mejorando y seguir trabajando, lo cual nos parece bien. Y, bueno, saludamos a este tipo de eventos y esperamos que la ciudadanía lo reciba también. Con gusto y quisiera empezar con las ventas que lo que estamos haciendo. Muy buenas. Estamos en la conferencia, un micro, un micro, un par de que se ha pedido. Estamos nosotros desde la municipalidad apoyando también este tipo de eventos. La verdad que hemos generado un equipo de trabajo en donde pudimos coleñar las organizaciones, tanto como Florens, a RECI, a Diego, donde fuimos planificando este evento, esta vez con mucha anticipación, tomando aprendizaje de lo que fue el primer Aure, donde pudimos analizar y donde veíamos que todos los comerciantes habían planteado que el evento había superado las expectativas en términos de ventas concretas. La verdad que el tiempo no había acompañado mucho, lo cual hacía prever que ahora se iban a sumar muchos comercios más. Entonces, de 50 comercios de aquella vez a 80 hoy, seguramente para adelante van a ser la totalidad del microcentro participando en este tipo de eventos. Son salidas creativas, como decía a Pérez recién, son salidas colectivas en un momento con estructura difícil y, por supuesto, como municipio, como Secretaría de Desarrollo Económico, debemos estar allí a lado. Hay cinco áreas del municipio que están coordinando las acciones para que todo funcione de la mejor manera. Hemos solicitado a la Comisión del Turismo, que si lo veo a la ley, que estén ahí con un stand también, promocionando algunos atractivos y generando algunos atractivos complementarios a lo que va a ser ese día. Vamos a estar en el espectáculo musical, que también va a haber, que seguro va a mencionar Florencia. Pero la posibilidad de aquel que es el ciudadano que concurra a San Rafael o a la región, creo que hay que potenciar este evento y llevarlo a estar a la regional, no tengo dudas que lo vamos a lograr. Que la ciudadanía pueda también tener un paseo, un formato de audio guía, conociendo un poco el patrimonio histórico del microcentro. Nada, edición tras edición y poder ir pudiendo agregarle un mayor escondimento para generar un fin de semana atractivo en la ciudad. Y por último, así que también estuvimos muy cerca de otras acciones, que se hizo Paseo Roca y ahora vamos a decir con Pepe, también poder potenciar allí otro centro comercial, Paseo de Compras que se ha conformado en Comercial Oeste, donde en diciembre va a cumplir un año, y creo que es una linda oportunidad para ir también a generar eventos allí, donde se está conformando el centro comercial bien interesante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a las instituciones que siempre nos apoyan, el centro comercial y la oportunidad de la municipalidad también. Nosotros no somos más que un grupo de comerciantes que nos asociamos y en época de crisis tratamos de buscar ideas creativas para poder salir adelante, para poder potenciar nuestras ventas. Y sobre todo para poder hacer también atractivo el sector. Yo siempre digo que quiero que el centro volvamos a ver el centro de bandera más chica y que lo que ya siempre es conmigo, de que esté en un centro lindo. Y creo que para eso estamos trabajando y estamos durmiendo bastante. No me queda otra que invitarlos a esta segunda edición del Gran Aula, que va a ser este viernes y este sábado, en horario de comercio. La misma metodología que en su primera edición. Cada comercio sabe qué descuento puede poner. Como decía antes José, si bien ahora se amplió bastante lo que es el tema de los planes nacionales, y ya eso nos genera un poco más de venta, lo importante de esto es que va a haber impuestos muy buenos. La mayoría, por supuesto, es el contador festivo. Y además sumamos, aparte de los 80 comercios, sumamos también gastronomía, que es un pasión atractivo para que los fines de semana la persona no se siente obligada a salir a comprar, porque no todos podemos, pero sí a quien pueda venir, pasar un fin de semana en el bar, encontrarlos lindos, tomar un café, tomar un café, y aprovechar de que está aquí. Recordar que tenemos muchísimos rubros en esta oportunidad, desde el estilo infantil, bueno, gastronomía, moda, tenemos mucho para niños pequeños, para bebés, y sumamos también en esta oportunidad en las becas. Y recordar también que los comercios que están más alejados, que los encuentran en Bulevar, van a tener la posibilidad de trasladarse al Bulevar en sábado por la tarde. Recién en sábado por la tarde vamos a estar cortando el canal norte del Bulevar, desde la plaza hasta la tripatura, y ahí es donde se van a instalar, los comercios que están más alejados. Agradecer también el apoyo que nos va a brindar la Guardia Urbana, y la otra. Hablaron también de que iba a haber un evento atractivo, en la primera edición no se pudo llevar a cabo por cuestiones climáticas, ¿en esta ocasión se va a realizar algo? En esta ocasión se va a realizar el sábado por la tarde, estamos en el diseño de un show a las 18.30 horas, en el Caballosa y de Ochar, en el mismo show que teníamos pactado para la primera edición, y que nos pudimos llevarlo adelante. ¡Gracias!